Continuamos con Mónica Baltodano, historiadora y excomandante guerrillera sandinista, quien en las últimas tres semanas se reunió en Brasil, Uruguay y Argentina con algunos de los principales líderes de los movimientos políticos y sociales de izquierda y con defensores de derechos humanos. Le preguntamos cuál es la posición de la izquierda en América del Sur sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua y la dictadura de Daniel Ortega. Y esto fue lo que nos dijo. Mónica, te reuniste con importantes líderes políticos y sociales de movimientos de izquierda en Brasil, Uruguay y Argentina. ¿Cómo se ubican en términos generales estos sectores que han sido parte del Foro de Sao Paulo ante la crisis política de Nicaragua? ¿Apoyan a la dictadura de Daniel Ortega? Mira, ha ido una evolución, Carlos Fernando. Todas las fuerzas con las que me reuní expresaron su repudio al régimen de Ortega. Estamos hablando de parlamentarios, representantes de gobierno, feministas, líderes religiosos como Feibet o de los movimientos sociales, sindicalistas. Es cierto, hay poca información sobre Nicaragua y la verdad es que al informarles de los extremos a que ha llegado la dictadura, esa información les conmovió y puedo decir que les comprometió. Yo creo que hay un gran potencial de solidaridad y de apoyo a la lucha de los nicaragüenses en el sur. Lo que pasa es que hasta el momento hay un énfasis y una priorización en la labor de cabildeo y de información hacia el norte. Yo creo que una de las conclusiones que yo saco es que es necesario una mayor labor hacia el sur y en particular hacia las izquierdas, labor que obviamente le corresponde desarrollar al polo de izquierda que existe en la oposición en Nicaragua para que sin complejo podamos organizar este trabajo de incidencia hacia las izquierdas. Es cierto, encontré, comprobé que en todas estas fuerzas también hay corrientes que siguen respaldando a Ortega y por lo tanto habrán escenarios de disputa y hay que ver este escenario de disputa en el que nosotros tenemos una parte importante que incidir. Yo, por ejemplo, tanto en el PT como en el Frente Amplio del Uruguay, como en las fuerzas de Argentina, hay gente vinculada a la Embajada de Nicaragua y que reproduce el relato orteguista, pero precisamente por eso es importante seguir incidiendo. Hablemos de cada uno de estos países en particular. En Brasil, además de reunirte con Celso Amorim, que es el principal asesor del presidente Lula en política exterior, estuviste con líderes del PT y de otros partidos políticos de izquierda. ¿Qué se puede esperar ahora de la posición del gobierno de Lula en torno a Nicaragua? ¿Está más cerca Lula de Boris y Petro o de AMLO y Alberto Fernández? Mira, el gobierno del PT ya no es tanto del PT, es un gobierno de coalición en donde tuvieron que participar otras fuerzas en respaldo a Lula para ganarle a Bolsonaro. Entonces, dentro de estas fuerzas está, por ejemplo, el PSOL. Dentro del PSOL, que fueron los que me invitaron a mí, hay corrientes claramente que empujan al gobierno de Lula a una posición más clara en relación a la situación de Nicaragua. En el PT me reuní con líderes fundadores. Estoy hablando incluso con gente que ocupa grandes responsabilidades como Tarso Yenro, de Porto Alegre, que tienen un compromiso dentro del PT para seguir empujando una posición más clara hacia las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Pero también es claro que el gobierno de Lula hizo un giro importante en el seno del Consejo de Derechos Humanos que se reunió en Ginebra, donde según me informaron importantes funcionarios con los que me reuní en la Cancillería, ellos hicieron una labor de cabildeo a favor de que se prorrogara el mandato por dos años de los expertos, pero que esa aprobación por lo menos no fuera rechazada por Bolivia y Honduras. Lograron conseguir una abstención en el caso de estos dos países. Es cierto que el vocero en el Consejo de Derechos Humanos planteó que, además del repudio a las medidas de Ortega, planteó que Brasil quería seguir, servir de puente. Pero en nuestras conversaciones quedó claro que hasta el momento Ortega no da muestras de querer tener ningún tipo de puente con nadie. Lo que quiere nada más es que lo respalden. Entonces eso me hace concluir a mí, en base a todas las conversaciones, que si seguimos trabajando para que estos gobiernos, y no solo gobiernos de izquierda, fíjate, creo que también gobiernos de otros símbolos, de otros signos políticos, puedan construir una plataforma que empuje en el sur y en la que se incorpore Brasil en función de construir caminos de retorno a la democracia y de retorno a las libertades en nuestro país. Entonces a mí me parece que Lula está más cerca de las posibilidades de asumir una posición como la de Petro y como la de Bórex que la de AMLO definitivamente. En Uruguay estuviste con el expresidente Pepe Mujica y su compañera Lucía Topolansky, expresidenta del Senado, con líderes del Frente Amplio y también del Partido Nacional y el Partido Independiente. Uruguay no está gobernado en este momento por la izquierda. ¿Hay en Uruguay una visión dominante, predominante sobre qué significa la dictadura en Nicaragua? Sí, en el caso del Uruguay es un caso especial porque efectivamente el gobierno, que es de los blancos, gente de tendencia conservadora, claramente en contra de Ortega. Tuve una entrevista con el presidente del Parlamento, pero también con la presidenta del Senado, que es también vicepresidente del país, y ellos se han declarado totalmente en contra de las violaciones de derechos humanos de Ortega. El Frente Amplio, cuando fue gobierno, sacó cinco resoluciones en contra de las violaciones de derechos humanos, y hasta me las entregaron. Pero en sí, estoy hablando del gobierno, pero en sí, en el Frente Amplio, fue hasta enero de este año, perdón, en febrero, después de las desnacionalizaciones, que emitieron un comunicado ya de consenso de todas las corrientes, porque esta es una articulación que integra corrientes de todo tipo, y en la que predomina de alguna manera el movimiento de Pepe Mujica, pero hay presencia de los comunistas que siguen respaldando a Ortega. Entonces, es muy importante que el Frente Amplio haya tomado esta posición, porque tal vez ahora será posible construir una posición global de consenso en Uruguay. Para mí, que este país está claramente inclinado a repudiar a Ortega, y es uno de los que puede jugar un rol en el concierto de UNASUR o del mismo LAG, para empujar una clara definición de ruptura con las violaciones de derechos humanos del orteguismo. Y a propósito del tema de derechos humanos, en Argentina estuviste con las representantes del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo y también con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo se ve en Argentina la crisis de derechos humanos en Nicaragua y la represión que Ortega intenta justificar, alegando que está siendo víctima de otro intento de golpe de Estado? Mira, las Madres Plaza de Mayo, línea fundadora que preside Norita Cortiña, desde el 2018, ha tenido una posición claramente de repudio a las violaciones de derechos humanos que comete Ortega, y no justifica bajo ningún concepto esas violaciones. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, me expresó total repudio a las violaciones de los derechos humanos y bastante información maneja él como parte de una red de derechos humanos muy importante en América Latina, que es el CERPA. Él está bastante informado y cree que hay otras entidades a nivel latinoamericano, me mencionó algunas, que pueden jugar un mayor rol en relación a modificar las posturas que todo el sur debe de tener en relación a Nicaragua. Y lo más importante es que no cree en ese relato de golpe de Estado, pero hay que decir que nosotros hicimos un énfasis que creo que es muy importante que sea que el gobierno de Ortega fuera de izquierda, o sea que sea de derechas, la verdad es que ya no se puede admitir en el siglo XXI que ningún gobierno en nombre de ninguna justificación cometa los graves crímenes de lesa humanidad y los delitos contra los derechos humanos que ha cometido Ortega y creo que ese es un énfasis muy importante en todo nuestro trabajo de información y de difusión de lo que pasa. Estos tres países, Brasil, Argentina, Uruguay, y se podría agregar a Chile como parte del sur, transitaron de dictaduras militares a procesos democráticos, descartando la vía armada a través de diferentes caminos y procesos. ¿Hay alguna enseñanza o lección de esta experiencia para Nicaragua, que hoy estaba en un estado policial? Sí, fue muy importante conocer en particular la experiencia del Uruguay, en donde la dictadura impedía toda forma de organización al interior del país y obligó a miles de uruguayos a exiliarse. Y mientras tanto, había cientos de guerrilleros de los tupamaros que estaban en la cárcel, algunos de ellos llegaron a estar 13 o 14 años, como el caso de Pepe Mujica y Lucía. Entonces, ellos lograron, fueron capaces, desde el exilio, construir una convergencia en la que participaban blancos, colorados, exguerrilleros, socialcristianos, provenientes de todas las corrientes, y articularse de una manera tal que pudieron organizar fuerzas de resistencia en el país. Y eso les permitió conseguir una modificación en la correlación de fuerzas que obligó a la dictadura a realizar un plebiscito. Obviamente también había presión internacional. Y luego, del plebiscito en el que ganó el fin de la dictadura, poder hacer unas elecciones en las que también concurrieron de forma plural las fuerzas que ahora constituyen el Frente Amplio, que dicho sea de paso, me parece una experiencia muy novedosa, porque hasta el día de hoy ya llevan 50 años de estar constituidos como un mecanismo de articulación de fuerzas de diferentes corrientes ideológicas y de diferentes matices, pero que logran presentarse de forma recurrente a los procesos electorales y subsanar o lograr superar las diferencias. Me parece que es importante esta experiencia para los nicaragüenses, que obviamente estamos obligados a ser capaces de sobreponer a nuestras diferencias reales, las que tenemos por razones históricas, por razones de pensamiento, por razones de bandera, a ser capaces de sobreponernos a esa diferencia y construir un programa mínimo, como pasó exactamente ahí en Uruguay, un programa mínimo que nos comprometa a todos en un camino democrático, en un camino de libertades y un camino de justicia social.